viene la mejor no importa lo hiciste muy bien ya esta es una cosa más una de más yo sé yo sé pero lo hiciste todo lo estabas haciendo muy bien no importa María lo hiciste muy bien no sé qué pasó ahí pero no importa eso es este deporte tú sabes eso es este deporte tú sabes lo que es este deporte lo que le hice es un ejemplo no te imaginas todo María ha sido una cosa de locos pero es un ejemplo yo sí lo he visto no lo diste todo no sé ya esa es la vida esa es la vida vamos así es tú eres una pieza a veces no se ven las cosas mi madre y por qué porque eso tú eres tú venga yo quiero una con ella regálame una aquí ahora sí es que se contraluce esta rera ¿quién que volteaba a su? yo estoy contraluce es que se contraluce pero... así es que se contraluce a su? Gracias.